¿Qué están haciendo? 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 El señor no se tiene que ir. No se tiene que ir. ¿Quién se hace golpear? No se tiene que irse. No se hace golpear. No se hace golpear. Desposado supuestamente como ladrón. Imagínate, estamos en buenas días que hacen. Mi amor, vente. No, no te preocupes. Señores, vente. Llámalo a mi abogado. No, no, no. Yo le he intervenido. Yo le he intervenido. ¿Por qué? No, 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 vente allá. No, sí, sí, es intención. Vente allá. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que venerlo? ¿En Marrocao? ¿Por qué tiene señal en Marrocao? Está en su carro. La amenaza. Por su carro, lléganlo. Yo estoy llenando hace rato y allá. ¡Fregúntate! Pregúntame. Yo tengo tiempo que no hablo de llorarlo. Ahí está su linda, está llorando ahí. Yo no me he corrido. Dejame. No, 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 no. 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 No, no, no.